¿Qué van chavos? Este video es un video que Híjole Desde hace mucho que lo quería hacer Pero la verdad pues entre la desidia y otras cosas No lo había hecho Muy probablemente va a ser polémico Muy probablemente no te va a gustar Lo que te voy a decir Muy probablemente vas a venir aquí a darle dislike Al video, me vas a dejar el comentario Tirándome odio, pero se tenía Que decir Entonces la pregunta es, ¿Por qué Solidworks es Tan caro? A mí me gustaría Cambiarle primero lo que es el término Y no mencionarlo como caro Más bien mencionarlo como costoso Porque Una cosa cara es algo Cuyo valor pues Que no lo vale, o sea que está sobrevalorada O sea que el precio que tú estás pagando Por él es menos De lo que estás obteniendo a cambio Eso sería algo caro, pero yo creo que Solidworks Es un programa costoso Vamos a partir de la idea que una licencia Estándar, la básica, cuesta alrededor De unos 5 mil dólares Dependiendo del país Dependiendo de muchas otras cosas En fin Pero vamos a partir de ese número Entonces La pregunta de Ok, primero que nada ¿Por qué es tan costoso? Pues bueno, como muchas otras cosas Esto es porque Pues obviamente Para hacer el programa Que es Solidworks Al día de hoy Pues se tuvo que haber hecho Pues un montón de desarrollo Se tuvieron que estar haciendo Un montón de cosas De pruebas, de errores y demás Entonces Pues todo eso Pues tuvo un costo O sea, todo eso Pues a alguien le costó hacerlo Entonces Primero que nada Eso Pues que es el desarrollo Ahora, lo segundo Es que pues Solidworks Es una herramienta de productividad Es algo que a ti te va a servir Para generar más ingresos O sea, es algo que Tú lo puedes empezar a trabajar Y que como tal Pues es también una inversión O sea, es algo que Ok, tú vas a pagar 5 mil dólares O lo que sea Pero pues con estos 5 mil dólares Tú puedes generar más O sea, piénsalo Pues como un torno O una máquina CNC O alguna cosa así Pues te va a costar A lo mejor más o menos lo mismo Y pues una máquina Pues tú necesitas Que esté produciendo Cosas Para que esté generando dinero Si no, pues de nada Te sirve hacer la inversión Pasa lo mismo con Solidworks O sea, la intención con esto Es que sea una herramienta De productividad Para que tú puedas hacer Las cosas que necesitas hacer En tu empresa En lo que sea Y que con esto Pues vayas generando Lo que son ingresos Y por eso se vuelve una inversión También obviamente Pues hay otros costos Que implica Que es como el servicio Suscripción Que este es Pues lo que vas pagando Como anualidad Para mantenerte vigente O sea Con este precio Pues tiene lo que es La licencia Ya permanente Pero si quieres Las nuevas versiones Que van sacando Año con año Que puedes sacar ventaja De las mejoras Que van agregando Del mejor rendimiento Y de muchas cosas más Que se van haciendo Pues hay que pagar Lo que es un servicio Suscripción Que típicamente Es más o menos El 20% Más o menos O sea que pues de acá Serían como mil dólares Anuales Aproximadamente Varía en función Del distribuidor La zona Y otras cosas Pero es un aproximado Y Pues esto Te incluye también Soporte técnico Si de repente El programa Pues se pone loco Si de repente Se daña algún archivo Si de repente Pasa alguna cosa rara Pues tú le puedes hablar A alguien de soporte técnico Para que te Pues te ayude A ver pues Que es lo que está pasando Y por qué salieron mal las cosas Entonces realmente Por eso es que es costoso Ahora Muchos me van a venir A pelear De que Oye Adán Es que cinco mil dólares Que es que es imposible Pagar cinco mil dólares Entonces aquí A mí me gustaría Y esta es la parte polémica A mí me gustaría Que analizaras Un poquitín Lo que es la mentalidad Vivimos en una cultura Y digo vivimos Porque pues Yo que soy mexicano Y pues aquí en México Y en Latinoamérica en general Y de hecho esto lo digo Porque pues Y también hice este video Porque lo vi en un post De Latinoamérica Vivimos en un lugar Donde se tiene Lo que es la cultura De la piratería Entonces esta cultura De la piratería Es de que No pues es que Pues este programa Para que lo pagas Mira aquí está el crack Aquí está el parche Aquí está la licencia Ahora Esta piratería Si te pones a pensarlo Un poquito Realmente pues esto es robar Y vas a decir De que Ah no Pero pues es que Le estoy robando Pues a los peces gordos Que pues están haciendo Millonas Por estar vendiendo Estas licencias Es que no le estás robando A los peces gordos De cierta manera Pues también le estás robando Pues a los empleados Que están haciendo El desarrollo A los que están haciendo Las demás cosas O sea A ti te gustaría Inventar algo Desarrollar algo Hacer algún programa Hacer alguna aplicación Hacer lo que sea Y hacerlo gratis No creo No creo No creo que a ti te guste Haber inventado algo Y que lo estén usando gratis O que no te estén pagando Por ello O sea A nadie A nadie le gustaría Entonces yo siento Que aquí cae una doble moral De que Ah si me quiero robar El programa Lo quiero tener pirata Pero lo que sea Que yo haga nuevo Pues quiero que me paguen Por ello Oye pues Pues si te lo empiezan A piratear Entonces Que te van a estar pagando O sea Como que esto Desde aquí vamos mal Desde esa misma cultura De la piratería Desde allí vamos mal Entonces Obviamente Si tú no quieres Que te estén robando Pues tú tampoco Te pongas a robar La otra vez Veí un video de un cuate Que se metió a robar A una tienda Y cuando salió Resulta que le habían Robado el carro Y luego va la policía A poner la denuncia De que Ah ya es que En lo que estaba robando Me robaron el carro Que una morro O sea Con que cara vas A poner una denuncia De que te robaron En lo que tú estabas robando Y todavía Entrevistan al vato Porque lo agarraron Lo agarró la policía Lo entrevistan De que no Es que uno ya no puede Ni salir a robar A gusto en este país Porque uno sale a robar Y lo roban Le roban el dinero Que con tanto esfuerzo Se robó Va a todos Hay que Hay que romper eso O sea No está padre Yo siento que Parte de eso También tiene que ver Con esto De que te haces La víctima La víctima Víctima Nos menospreciamos O sea Yo sé Lo he visto Lo he vivido Que como latinoamericanos Nos menospreciamos Cuando nos empezamos A comparar Con la gente De primer mundo Te empiezas a comparar Con el alemán Te empiezas a comparar Con el japonés Te empiezas a comparar Con el No sé El que sea Y te menosprecias Dices Ah no es que Pues nomás Eso se puede allá Ay es que pobrecito de mí Ay es que ahorita No tengo dinero Yo quiero que lo veas Como algo temporal Ahorita En este momento A lo mejor No tengo dinero En este momento Mi situación económica No es favorable En este momento Pero eso no va a ser Para siempre Y no va a ser Para siempre Si tú haces algo Al respecto No que te pongas A robar Pero o sea Que te pongas a trabajar Que te pongas a generar Que te pongas a hacer ingresos Y con eso te aseguro Que sales De tu situación En la que estés O sea Si estás pobre Ahorita estás pobre Y a lo mejor Me vas a decirle Que oye Es que yo vivo Acá en Venezuela Y es que acá Pues la cosa está muy fea Si Yo sé Ahorita si está muy fea La situación en Venezuela No te lo voy a negar No me voy a poner A debatir contigo O sea Está complicado O sea Es un asunto Muy 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 complicado Es un tema ya De política De muchas cosas Que pues ahorita No me voy a meter En ese sentido Pero bueno O sea Mientras Que puedes hacer Mientras Para sobresalir Para salir adelante Para pues echarle ganas Porque pues es que Al final no hay de otra O sea Nosotros no escogimos Donde nacer Nos tocó Ni modo Eso si Nos tocó O sea Nosotros nos Nos tocó O fue aleatorio Al azar O sea Nosotros no pedimos Venir a este mundo Pero ya que estás aquí Y si estás en una situación Desfavorable Pues puedes Tratar de hacer Algo favorable Con tu situación Y eso Pues lamentablemente Y es donde Me vas a odiar Que te lo diga Pero pues eso Se logra con trabajo No hay de otra O sea No esperes Que el gobierno Venga a arreglarte La vida Porque tú sabes Que el gobierno Muy seguramente Lo único que va a querer hacer Es que a ti te vaya bien Para ver cómo Mete la mano en tu bolsillo Y te roba Ya sabemos Cómo funciona esto La política No me voy a meter En esos detalles Pero Tú puedes hacer algo Al respecto O sea Tú puedes hacer algo Para salir adelante Salir de esa situación Y aprender Y vas a decir No es que luego Pues quiero aprender Y pues luego No sé Hay cosas que son muy caras Y que no sé qué Y que bla 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 Ok Eso es otra historia Ahorita cuento un poquito de eso Entonces Yo yo siento que luego Pues nos hacemos la víctima De decir De que Ah no es que nosotros Nosotros aquí en Latinoamérica Y así lo vi O sea Acabo de ver una publicación Y por eso es que estoy haciendo este video Donde preguntan Oye Compraste la licencia y todo No que no Eso no se puede En Latinoamérica es imposible Que puro pirata Y puro craqueado Es que no No es imposible No es imposible Vamos a desmenuzar esto Licencia estándar Cinco mil dólares Y vas a decir No manches Cinco mil dólares O sea No lo gano Ni en un año O no sé Tendría que trabajar Dos, tres años Para conseguir eso Y claro Pues cada quien Dependiendo de lo que gane Dependiendo de la zona Dependiendo de lo que sea Pues va a ser Más años de trabajo Para unos que para otros Otros a lo mejor Van a decir Ah no Si eso es lo que me gasto Una peda Bueno Pues cada quien Pero Yo sé que Para la mayoría de la gente Que va a estar viendo este video Cinco mil dólares Es demasiado Porque pues dices Oye pues De comprar esto Mejor me compro un carro Mejor me compro un torno Una CNC O mejor me compro maquinaria Porque uno se queda Con la idea Que la maquinaria Que todo esto Pues como es algo físico Y es algo que puedes Ver y tocar Pues ya es un Algo que puedes vender Más fácil Es algo que No sé O sea Como que a la gente No le gusta gastar En cosas virtuales Le gusta gastar O prefiere gastar En cosas físicas De que Ah bueno Aquí ya tengo un carro Que pues aquí está el metal Aquí está todo Y en el peor de los casos Lo vendo como Fierro viejo O sea Como que No sé Se van con esa idea Pero pues es que de nuevo Es que esto es una inversión Es algo que te puede generar dinero Ahora La pregunta es ¿Eres tú la persona Correcta para generar dinero Con eso? ¿Eres tú quien lo va a usar Correctamente para generar dinero Con eso? Entonces Yo en vez de criticar Y en vez de ponerme aquí Nomás así A mencionar todo esto Y a decirte la verdad Incómoda Y todo lo demás Yo me puse A hacer algo al respecto No sé si sepas Si no lo sabes Te lo menciono Que ahorita En mi canal de YouTube Que es gratis Yo ya tengo un curso Para la certificación CSWA Que este curso es gratis Gratis O sea No pagas nada Entonces Con este No me importa donde vivas Pues creo que gratis Es exactamente igual Para cualquier lugar del mundo O sea Estés en Venezuela Estés donde sea Pues creo que Puedes ver algo gratis Creo No sé Entonces Es gratis El curso ya está gratis Aquí en el canal de YouTube O sea Ahí Entra YouTube Es más Te voy a dejar por allí No sé En algún comentario O algo así La liga De dónde empiezan Lo que son las lecciones Para que ya lo puedas Empezar a ver Entonces con esto Pues ya no hay el pretexto De que Ay es que es muy caro Aprender Aprender es gratis Tú vas a aprender Tú le vas a dedicar El tiempo a aprender No Y ese es el problema Espero que sí Espero que sí Espero que De los No sé 20, 30 De los que sean Que vean este video Espero que al menos Un porcentaje pequeño Al menos el 1% De ustedes Se ponga a aprender Y se ponga a ver Este curso gratis Que ya está allí Ya está listo O sea ya no es para que Ay no Es que de aquí a aquí Ya está Ya está allí O sea Que como te explico Que ya está todo listo Para que empieces a aprender Y empieces a llegar lejos Ahora Ahora ¿Por qué yo hice este curso gratis? Porque yo precisamente Yo no me quiero quedar Con las personas Que quieran aprender Nomás lo básico Yo estoy queriendo Llegar más lejos Y que ese 1% De gente que lo va a ver Y que se va a aventar El curso gratis Que de ese 1% A lo mejor El .01% Vea lo que son Los temas avanzados Porque ese .01% Es la gente Que el día de mañana Va a estar más preparada Y que por esa preparación Ahora sí va a decir Ah 5 mil dólares Ok Agarra un proyecto así Agarra un proyecto así Y esos 5 mil dólares Van a tener un retorno De inversión De cuánto Pues no sé A lo mejor de 2 meses A lo mejor de 6 meses O sea El retorno de inversión Pues quién sabe cuánto será O sea Va a depender también De cómo lo estés usando Pero pues es que Vamos a poner el mismo ejemplo De un carro de un torno O sea Un carro Por la mayoría de las veces Un carro Pues es un gasto A menos que lo pongas Como taxi Como Uber Como una cosa Y entonces Pues ya se pone A generar dinero Ahora Vamos a imaginar Que pues compras el carro Para ponerlo de Uber Pues Ok Ya tienes el carro Ya tienes la inversión Ya hiciste la inversión Pero pues resulta Que ya a la hora De la hora Pues no vas a querer Te va a dar flojera Ponerte a manejar el carro Para generar ingresos Entonces Es lo mismo Entonces ¿Para qué compraste el carro En un principio? O sea ¿Para qué hiciste la inversión En un carro? Si no lo vas a estar trabajando Si no vas a estar haciéndolo O vas a decir Ah bueno Es que yo Yo nomás manejo Dos horas al día No O sea Quieres ganar dinero Con eso vas a tener Que trabajarlo mejor Para poder generar dinero Por eso la pregunta O sea Eres tú O tú lo estás usando Correctamente O sea Eres tú Quien va a generar ingresos Con esto Pues quién sabe A lo mejor A lo mejor sí A lo mejor no Pero pues la idea O la tirada Es que seas tú Quien esté haciendo dinero Con este tipo de herramientas Y este tipo de cosas Un torno Imagínate que compras un torno Compras una CNC Compras Un No sé Una fresadora Un torno Lo que sea Lo vas a tener ahí parado Oye Ya lo compré ¿Y ahora qué? Pues Hay que moverlo O sea Hay que empezar A ofrecer el servicio Hay que ver Pues No sé Quién necesita Pues el servicio De torneado De maquinado De fresado O sea Tienes que ir con las empresas Ok Y lo vas a hacer ¿Y quién va a ser el operador? ¿Tú vas a ser el mejor operador Para ese torno? Si no sabes usarlo O sea ¿Cómo? De nuevo Es que al final Pues esta herramienta Mientras No tengas el monoware O sea El mono O la persona Capaz de sacar Provecho de esta herramienta Todo va a valer que eso O sea Necesitas ser la persona El chofer Perfecto para el carro El tornero El fresador El lo que sea Así como pues también Tienes que ser El mejor en Solidworks Para que esto sea Un retorno de inversión Para que esto realmente Te deje dinero Y para que digas Cinco mil dólares No manches Eso lo saco en tres meses Pero Pues si tú Te conformas Con estar haciendo cubitos Si estás buscando El atajo Del atajo Del atajo Para hacerte rico De la noche a la mañana Con dos sencillas aplicaciones Este mundo No es para ti Busca como hacerte rico Con dos sencillas aplicaciones Busca como Hacerte no sé Lo que sea O sea Hay que dedicarle Hay que dedicarle Pues tiempo Tiempo Principalmente Porque ya dijimos Esto ya es gratis Esto ya está gratis Para que aprendas A usarle A usar la herramienta Y aprendas A sacarle provecho Te voy a poner un ejemplo Bien 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 fácil Este es un proyecto En el que a mí Me tocó trabajar Obviamente Pues he hecho En Solidworks Ahora En este proyecto A mí lo que me gustaría Que se notara Pues no es tanto Pues el No sé A lo mejor tú lo ves Y dices Ah bueno Pues sí Ok Este cilindrito Ah pues simón Me lo aviento En dos horas Este proyecto Realmente el chiste No es Que lo veas así Nada más El chiste Es que este proyecto Tiene la inteligencia Donde tú tienes Una serie de ecuaciones Donde ya le puedes decir De que ah bueno Ahora necesito una versión De este modelo Que no sean dos niveles Perdón Que no sean cuatro niveles Que sean tres Le cambias el valor Y ya tienes tres niveles En vez de cuatro De que oye No sabes que Ahora necesito Lo que es el modelo Que en vez de tener Tantos capacitores por fila Tenga a lo mejor Menos capacitores por fila Que tenga cinco Entonces Haces el cambio Y estos se actualizan automático Y ahora en vez de tener ocho Tienes cinco Y ya se actualizó O sea ya se cambiaron Las medidas Ya se cambió todo Ahora de que oye No sabes que Pues ahora yo lo que necesito Es que necesito cambiar acá Para que pues el diámetro De esta cosita de aquí Sea más pequeño Ahora no sea de Un metro y medio Sea de un metro Y aparte pues que En vez de tener Tres patas Pues tenga cuatro patas Entonces ya Pues hace los cambios Y este pues se va a actualizar En diámetro Y se va a actualizar En cantidad de patas Ahora es más pequeño Son nomás cuatro patas Y acá no es que No necesito tantos niveles Lo cambias Oye no es que sabes Que este modelo Pues ya no es este Ahora es este otro Ah pues bueno Lo cambias Y lo cambias en uno Y se actualiza en todo Esto realmente Esto es la inteligencia Y son las capacidades Que te da Solidworks Esto imagínate Cuánto tiempo Se ahorra una empresa Que puede implementar Este tipo de proyectos En su empresa O bueno En la empresa Valga la redundancia No estoy diciendo bolas Pero bueno Imagínate cuánto Tiempo, dinero y esfuerzo Se ahorra una empresa Por poder hacer esto ¿Sabes cómo hacer esto? ¿Sabes cómo lograr hacer Este tipo de diseños? Primero ¿Sabías que se podía hacer esto Con Solidworks? Ok A lo mejor no sabías Que se podía hacer Para eso vengo yo A decirte Mira lo que se puede hacer Mira lo que se puede hacer Y mira que este proyecto Esto es La carnita Esto es donde está el dinero Porque con esta Automatización de diseño Le ahorras mucho trabajo Mucho tiempo Mucho esfuerzo A las empresas Para poder hacer esto Pues cada vez más rentable Para que puedan ahorrarse El tiempo de salida A producción O sea para que se puedan ahorrar Un montón de cosas Y obviamente Pues tú que sabes hacer esto Pues tampoco te puedes ir A malbaratar Y decir Ah sí dame tres pesos No O sea tú que ya lo sabes Que ya aprendiste Es donde ya te puedes vender Más caro Y si tú eres un Trabajador independiente Pues esto lo puedes cobrar Bien cobrado a las empresas Porque de nuevo O sea cuánto se van a ahorrar ellos Por esa implementación De los proyectos Entonces ya que se lo están ahorrando Pues tú se los cobras bien Y cuál es el retorno De inversión Tres meses Cuatro meses Cinco meses Porque esto que te estoy enseñando Se puede hacer Desde la licencia estándar O sea desde la misma Licencia estándar Se puede hacer esto Ahora oye Es que yo no sé Cómo hacer eso Va todo Yo ya te estoy enseñando Las SWA Las bases O sea en el curso gratis Yo ya te estoy enseñando Las bases para esto Oye pero es que Toda esa automatización Yo no lo sé En mi página Tengo un curso Que te cuesta 15 dólares La mensualidad Porque mi página Es el Netflix De los cursos de Solidworks Donde por 15 dólares Al mes Puedes aprender esto Y muchísimas cosas más En qué otra parte En el mercado Encuentras un curso Que te deje todo este valor Por 15 dólares Y peor En algún momento Lo hice gratis Lo puse gratis Pero la gente No lo usa Y de nuevo Es donde digo Chinchero O sea Ahí están todas las herramientas Si no las quieres usar Ahí está todo el aprendizaje Ahí estamos O sea muchos como yo Estamos haciendo un montón de videos Un montón de cosas Para que aprendas No las quieres usar No las quieres aprender No sé si a ustedes Les haya pasado Y yo lo he visto Y también me da coraje Que pase esto ¿Cuántos de ustedes No se han descargado El gran libro de Solidworks De Sergio Gómez Super pirateado O sea ¿Cuántos de ustedes No lo tienen ahí En su biblioteca? ¿Cuántos de ustedes Realmente lo han leído? ¿Lo han aprendido? ¿Cuántos de ustedes Realmente se toman el tiempo Para estarlo leyendo? Entonces Una botella fabulosa Se apareció por ahí Bueno Entonces ustedes Que están Con estas herramientas Gratuitas Que ya se las están pirateando Que ya algunas Yo las estoy poniendo gratis O sea si ya las tienen ¿Por qué no las usan? Regresamos a esto Entonces si tú no cambias Tu mentalidad Pues Solidworks Siempre de lo siempre Se te va a hacer Que es caro Siempre vas a decir Ay es que es un programa Muy caro Es que pobrecito de mí No lo puedo comprar No Ahí está Ahí están Un montón de herramientas Un montón de recursos Un montón de cosas Para que aprendas Para que seas fregón Para que llegues más lejos Para que cinco mil dólares Se te haga lo del gasto En una borrachera Ahí están todas las herramientas Pero de nuevo Eres tú Quien va a ser la persona Capaz de sacarle provecho A las herramientas O no Yo solo te puedo enseñar La puerta Como Morfeo Pero eres tú Quien debe de cruzarla Yo solo te puedo decir Los recursos que hay Donde están Pero yo no puedo ir A aprender por ti Esto yo ya lo aprendí Yo vivo de esto Yo si pagué mi licencia Yo tengo mi licencia legal Porque de nuevo Una vez que lo sabes utilizar Este dinero Es un retorno de inversión En pocos meses ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar de barzos cruzados? ¿Me vas a venir a odiar? ¿Me vas a venir a tirar hate? Dale dislike al video La verdad me vale que eso Pero para ti Que si te hace sentido Lo que te digo Por favor aprovecha Que está este recurso gratuito Aprovecha que están Estos recursos baratos Aprende 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 por ti Porque por mi A mi me da igual Si quieres comprar el curso o no Si lo compras Que padre Si no lo compras Yo no soy el que va a estar sufriendo Yo ya lo sé usar Yo ya estoy sacando Estos retornos de inversión ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer?